¡Bounce! Apu se va de los Simpsons. 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 IP y CV de Liz Simpson Ope o so uve o do los Omson Upe o sube duele os Omson Nos que mi soledad venida es Upa Nos que mi soledad venida siempre viva es Upa Los Simpsons se va de los Apu Apu se va de los Onsos Apu se va de los Chinos